Acabamos en la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados de aprobar dos comisiones, una de investigación respecto a cualquier caso de corrupción de Pemex del 2006 a la fecha, y en un segundo para revisar el ejercicio de los recursos públicos federales en las obras de construcción de la línea 12 del metro. Al respecto, las y los diputados del Grupo Parlamentario del PAN reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, con la rendición de cuentas y con las cuentas claras. Los ciudadanos merecen saber si en nuestra empresa nacional hubo actos de corrupción y si así fue, quiénes lo cometieron y en qué sentido. Y también respecto a la obra de la línea 12 del metro que hoy tiene a cientos de miles de ciudadanos, no solamente indignados, sino sin el servicio público de transporte que los hombres y mujeres de esta ciudad de México se merecen por las irregularidades que todos hemos escuchado, pero que tenemos que revisar a profundidad y exigir que las autoridades correspondientes fijen las responsabilidades correspondientes también. Lo que nosotros queremos es que haya transparencia, haya rendición de cuentas, se revisen, se conozca la información y se exhorten a las autoridades correspondientes a que en base a esta información, en base a las documentales correspondientes puedan llevar a cabo las investigaciones, las averiguaciones, las indagatorias y los procesos administrativos civiles o penales correspondientes. La Cámara de Diputados ni actúa como Ministerio Público ni coadyuva, pero siendo tanto Pemex como la línea 12, ambas tienen y ejercen recursos públicos federales que aprueban esta soberanía, es nuestro deber obligar a que la Auditoría Superior de la Federación y las propias comisiones de esta Cámara lleven y ejerzan de manera responsable su facultad de fiscalización. Esta Cámara no solamente tiene el mandato constitucional de aprobar el presupuesto federal, sino también tiene el mandato y la obligación, el deber de fiscalizar que los recursos públicos que aquí se aprueban y se ejerzan de manera apegada a la ley y de manera adecuada. A los exfuncionarios y a los funcionarios sí se les puede demandar citar, aquí no podemos, es en todo caso, a los contratistas y como particulares. Pero todo aquel funcionario público que ejerció un recurso federal sigue teniendo obligación aún cuando declara su encargo. Es el caso de un expresidente, de un exalcalde, de un exgobernador, hasta tanto sus cuentas públicas no están aprobadas, en cualquier momento pueden ser citadas como las personas que fueron responsables de ese ejercicio correspondiente. Pues es una pregunta que tendríamos que hacerle a la colegisladora, que es quien lleva en este momento la discusión, la dictaminación y en su caso la aprobación de la iniciativa en materia de telecomunicaciones y de las iniciativas en materia político-electoral. Una vez que ellos resuelvan, si es el caso, nosotros aquí recibiremos las minutos correspondientes, en su momento las turnaremos a las comisiones que correspondan y nos pondremos desde luego a analizarlas, a discutirlas y si procede a aprobarlas. Estamos en ese compromiso, pero tampoco se trata de que llevemos a cabo una legislación improvisada o una legislación sin tomarnos el tiempo suficiente para resolver temas tan profundos como los que se mencionan. Desconozco, porque yo todavía ni siquiera estoy viendo en el escenario un periodo extraordinario. Lo que yo veo es estas dos iniciativas, no conozco ninguna en materia energética, tampoco conozco si se harán llegar y a qué cámara. Mientras tanto, nosotros a 9 de abril, esto es lo que estamos hoy discutiendo, estamos a la espera o bien de las minutas que envía el Senado de la República o bien de las iniciativas que se presenten. No tenemos todavía la fecha concreta, será en las próximas horas que se anuncie, pero por supuesto que estamos en todo el ánimo de poder conocer los puntos de vista de ambos comisionados, porque nos preocupa no solamente lo que sucede en Michoacán, sino lo que está sucediendo en el Estado de México o en el Estado de Tamaulipas o en otras entidades en donde lamentablemente la violencia se ha encrudecido y tiene a la población mexicana alterada. Nosotros le apostamos a la seguridad, le apostamos a la ley, estamos determinados a acompañar cualquier acción, venga de quien venga, para que podamos darle seguridad y alcanzar la paz en este país, pero tampoco seremos cómplices de las omisiones o de aquellos funcionarios que hayan, como es el caso de Michoacán, cometido conductas posiblemente vícticas o tenido contacto de manera indebida con los crímenes que se quiere, tenemos que combatir.